¿Qué es el libro de los Hechos de los Apóstoles? Luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo de pie, en medio del areópago, dijo, Atenienses, veo que ustedes son de todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré entre dioses otras cosas que un altar con esta discripción, al Dios desconocido. Luego, yo vengo a anunciarles esto. Ustedes que adoran al Dios sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, no habitan templos hechos por manos de hombre, porque él es Señor del cielo y de la tierra. Y así entonces, queridos amigos, continúan esta palabra de Dios, la capacidad de Pablo de tomar el punto esencial y fundamental para poder transmitir a Cristo. En este caso, el Dios desconocido. Y esto es lo que nos anima también a nosotros, queridos hermanos, para que hagamos siempre el bien. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.